Quien salía mucho en los libros era Dios, sobre todo en el catecismo. A ver tú, peinado, ¿qué cosa es orar? Orar es levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes. Muy bien. Tú, Sobeña, ¿de cuántas maneras puede ser la oración? De dos, mental y vocal. ¿Eso es? ¿Y cuál de estas oraciones es la mejor? La mano. A la clase de catecismo le temíamos más que una vara verde, porque raro era el día que no salíamos con un palmetazo de más. Bueno, temíamos todos menos Fernandito Saron y Torrecillas. Porque, por ejemplo, te preguntaban quién es Dios y, bueno, ¿dónde está Dios? Es nuestro Padre que está en el cielo, ¿no? Lo decías y te librabas. Pero, claro, después te seguían preguntando. A ver, Briones, ¿dónde está Dios, nuestro Padre? Pues en el cielo. La mano. Pues no, pues resulta que ya no estaba en el cielo. La mano. La mano. Peinado, dígaselo usted. ¿Dónde está Dios, nuestro Padre? En todo lugar. Por presencia, esencia y potencia. Pues si Dios no es bien y yo no tengo la culpa. ¡Cállese y conteste! ¿Por qué decimos que está en los cielos? Es que me había equivocado. La mano. ¿Pero por qué? ¿Qué he dicho ahora? ¡La mano! Serrano, ¿por qué decimos que está en los cielos? Porque en ellos se manifiesta más particularmente su gloria. No sé cómo se las apañaba, pero el Fernandito Serrano siempre se lo sabía todo. ¡Cállese y conteste! ¡Cállese y conteste! ¡Cállese y conteste! ¡Feliz chau!